Esta es la agresión que recibió un ciudadano por parte de una funcionaria de la Agencia Metropolitana de Tránsito tras emitirle una multa. En el video que se difundió a través de redes sociales, se observa a cuatro agentes de la AMT. Uno de ellos es una mujer que emite una multa al ciudadano y tras entregarle la citación, se dispone a golpear el celular con el que la están grabando, el cual sale volando. Luego se escuchan quejas del agredido, quien cuestiona el accionar de la gente. El hecho causó molestia en la ciudadanía, que a través de las plataformas digitales se manifestó haciendo un llamado al alcalde Jorge Yunda para que tome acciones. A través de un comunicado, el municipio de Quito calificó la acción como inapropiada e inaceptable y rechazó la conducta de la mujer que fue calificada como violenta. Además, anunció que la agente será sancionada con la separación de la institución. Tiene tres días para apelar caballero. Informó Carolina Cuenca.